Mi motivación para ingresar a la Escuela EGE fue ver una propuesta que se alineaba mucho con mis objetivos, los cuales eran aprender a generar un negocio, conocer las diferentes estrategias para independizarme, tener las herramientas y poder alcanzar esos objetivos que me llevaran a la independencia laboral. De manera inicial tuve un poco de miedo de ingresar al programa por el costo, el precio como tal, y pues era algo nuevo, Ninfa era una persona que acababa de conocer en redes, entonces pues también estaba un poco el tema de confianza, sin embargo la seguí por una semana en un desafío que se presentó de manera gratuita y definitivamente me cautivó, entonces pues eso también disminuyó mucho el temor del precio porque pues si no tenía el dinero en ese momento pues ya identifiqué que algo estaba mal y lo conseguí y pude ingresar al programa. Ok, en la escuela y con el curso, el programa que en su momento tomé, Emprendes, conocí pues muchas herramientas donde a través de mentorías que realizamos con Ninfa, pues podemos identificar, resolver todas esas dudas, identificar las herramientas que podemos tener para crecer y adicionalmente pues todos los módulos que también hacen el acompañamiento en el crecimiento personal que en mi caso realmente fue algo muy valioso porque trabajar en esa parte interna de mi ser como tal pues me ayudó a ganar mucha confianza. Para todas las personas que de pronto están tomando la decisión o la están evaluando, yo sí quiero de verdad darles ese gran consejo de tomar acción, de ingresar a la escuela porque es la mejor inversión que podemos hacer desde el tema de bases teóricas de las diferentes herramientas que podemos tener para ser independientes y para cumplir y alcanzar todos esos sueños y desde la parte personal donde también hay un crecimiento supremamente importante. De verdad lo recomiendo.